Los sembradores de discordia, de todas las épocas, tomando la palabra de este manuscrito de Acra, han hecho una guerra psicológica brutal en estos días. En estas semanas, en estos meses de que operaron al comandante Hugo Chávez, han sometido al pueblo a todas las pruebas. Bueno, recientemente han echado a andar una cantidad de rumores, guerras sucias, mentiras. Yo confío en el pueblo, en sus valores, en su inteligencia, en su sabiduría. Así lo dije hoy, en un mensaje en la cuenta de Twitter. Roberto Hernández Montoya escribe un artículo que se llama Guerra mugrienta. Las guerras mugrientas son tan antiguas como la humanidad. Dice, guerra nauseabunda contra la población judía. Y cuenta lo que pasó contra la población judía. Luego dice, una de las guerras que está hoy en desarrollo, es contra los pueblos de Libia, Mali, Siria. Quieren hacernos regresar al colonialismo del siglo XVI, para salvar el capitalismo de ellos. Así que, estas guerras mugrientas, psicológicas, están en pleno desarrollo. Yo llamo al pueblo a estar alerta. Alerta, alerta a las guerras psicológicas, que lo que hacen es incrementarse. Estas guerras se están dirigiendo desde Bogotá. Así lo denuncié hoy, y lo vuelvo a denunciar. Desde Bogotá. Un señor nacido aquí, con cédula, identidad y pasaporte aquí. De Venezuela. JJ Rendón se llama. Lo nombro por su nombre. Porque además vamos a mostrar otras cosas más adelante, esta semana que viene. De él, de quienes le pagan, y de quienes lo mandan. Desde Bogotá. JJ Rendón. Apátrida. El talento sin providad es un azote, dijo nuestro libertador. Este señor es un azote. De mil lenguas. Y la derecha lo contrató para confundir al pueblo. Este pueblo es inconfundible. En estos días sacaron una campaña, y que yo había dicho una palabra que no dije. Que no dije, ni diré jamás, porque respetamos y protegemos a nuestros niños. Y a todo nuestro pueblo que pueda tener alguna discapacidad o algún problema de salud. Lo amamos. No somos nosotros los que nos burlamos del cáncer. ¿Quién fue el que sacó la consigna de Viva el Cáncer? No fue la derecha que pintó las calles de Caracas. ¿Quién se burló del cáncer del comandante Chávez? ¿Quién se burló de su muerte? No precisamente nosotros. No fuimos nosotros los que respetamos. a Hugo Chávez, el ser humano. Llamándole gordo, lento, enfermo. No fuimos nosotros. Por el contrario, nosotros respetamos al ser humano. Sea quien sea. No son las diferencias ideológicas, políticas, porque tenemos ética. Tenemos ética. Y cuando hay ética, hay límites. Cuando inmoral, hay límites. Cuando se cree en Dios, verdaderamente. Y en el ser humano hay límites. Y este señor JJ Rendón, y quienes le pagan, en la derecha venezolana no tienen límites. Ya fue desmentido absolutamente. Pero una persona con responsabilidades políticas de la oposición, no espero que se disculpe, ni que se desmienta, ha sido incapaz de decir una palabra más sobre este tema. Prepáremonos para este tipo de guerras permanentes. Estamos preparados para enfrentarlas, para derrotarlas con la verdad. Yo le hago un llamado al pueblo, a la alerta, a salirle paso a todos la guerra psicológica. Nosotros tenemos elecciones dentro de cuatro, diez horas. Se abren las mesas electorales. Democracia. Aquí sí podemos cantar democracia, democracia, democracia. Popular, popular, popular. Libertad, absoluta libertad. Es la elección número diecisiete en catorce años. Dieciocho. Perdón, corrijo. Es la elección número dieciocho en catorce años en esta dictadura oprobiosa y durísima que tenemos. Tenemos el sistema electoral más perfecto del mundo, dicho por todos los acompañantes electorales. Libertad. Más allá de los límites. Pueblo, culto, educado, consciente, activo. Tenemos una democracia movilizada. ¿Logro de quién? Tenemos una democracia fortalecida y protagónica. ¿Logro de quién? Tenemos una democracia vía al socialismo verdadero, socialismo bolivariano, cristiano, chavista. ¿Logro de quién? ¿Por culpa de quién? Tenemos democracia. Y libertades. Yo les tengo que decir que en diez horas se abren las mesas electorales. y tengo que llamar aquí, como presidente, jefe de gobierno y jefe de Estado, a todos los venezolanos y venezolanas que salgan a votar libremente. Todos y todas. Si nosotros tuviéramos una máquina de sueños y pudiéramos escribir un sueño y tocar un botón, yo tocaría ahorita uno. Pondría, ojalá votara el 100% de todos los venezolanos y tocar el botón. Que así sea, le pondría. Ojalá votara hasta el último venezolano. Hasta el último. Y la última. Que no se quedara nadie en su casa. Nadie quien tenga un problema de salud se ha ayudado y acompañado. Todos a votar. ¿Ustedes van a votar mañana, todos los que están aquí? ¡Sí! Yo llamo a votar con libertad de conciencia y con conciencia de libertad también. Ustedes saben que el comandante Chávez me dejó una tarea. Nada fácil. Yo lo he asumido como su hijo. Yo me siento tranquilo de alma aquí. Se lo he dicho a los compañeros y compañeras a todo el mundo. porque he sido leal con él hasta el último segundo de la vida. Y estoy siendo leal con él mucho más allá, inclusive, de su vida física. Y he jurado ser leal a él mucho más allá de esta vida terrenal. En la llamada por la Biblia, vida celeste. Existencia de la vida celeste. Los cristianos sabemos que eso existe. Yo me siento tranquilo. Recorrí este país, ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo. Nosotros saldremos a acatar y a defender lo que el pueblo decida. Lo que el pueblo decida. No tenemos medias tintas en esto, ¿no? Que si medio gano y medio pierdo, después evaluaré. No, no evaluaré nada. La única evaluación la hacen ustedes, el pueblo de Venezuela. Ustedes son el soberano. Aquí el soberano ni es un rey ni un dictador porque lo derrocamos hace 11 años. El soberano es un pueblo consciente que decide. Y ustedes deciden, ¿qué quieren? No digo más. Porque las leyes son estrictas en esta materia. Ustedes deciden, ¿qué es lo que quieren? Con conciencia. Todos los venezolanos y venezolanas. Lo único que digo es que cese el odio y la intolerancia. Si me toca ir a la oposición, iré a una oposición de amor, de lucha, de calle, en los barrios. Y lucharé contra el odio de la derecha. si pretenden venir a privatizar todo. Si me toca, digo yo, es una reflexión. Si me toca ser electo por ustedes presidente, haré lo mismo. Seré un presidente del amor, de la unión, de la verdad, de Cristo. Me entregaré a Cristo Redentor para ser presidente de todos y todas. Si me toca y seguiré enfrentando a los que odian para que dejen de odiar y llamando a los intolerantes para que respeten las diferencias. Si me toca. Estoy preparado para lo que me toque. Ya no es una elección personal. Ya él dijo qué debía hacer yo. No es una elección personal. Ni de nosotros porque somos hermanos. Yo estoy aquí quien sabe por qué. Solo lo sabe él allá donde está en la vida celeste. Pero yo soy el mismo de siempre, Nicolás Maduro. El mismo. El mismo del Valle. El mismo del Metrobús. El mismo militante del MBR 200, del MBR, del PSUBE. El mismo amigo de todos los que están aquí. Soy el mismo. Pudo haber sido cualquier otro o otra. Bueno, me pusieron a mí aquí al frente. Y lo actuaré con la responsabilidad que él nos enseñó. Responsabilidad absoluta. Con todos los venezolanos. Ustedes saben que hemos detectado y desarmado a grupos de paramilitares que entraron. Estamos persiguiendo a otros que venían a atacar y a sabotear el proceso electoral. Hemos garantizado una campaña electoral en paz, con libertades. Y vamos a garantizar mañana un proceso electoral que aspiramos sea el de mayor participación en la historia política de esta patria, de esta región y de este mundo que existe. Gracias. Gracias.